La fiesta de Hipópolis ha llegado ahora a la vigésima primera edición. Luis Funes, soy el cónsul de El Salvador en Roma a partir de enero de este año. Estamos a la orden para resolverles los problemas que tengan en cuanto a excepciones de pasaportes, licencias de conducir para homologarlas con la de Italia. Y todos los servicios consulares que la embajada presta. Aprovechamos el invitar para el 10 de junio la fiesta de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, que se llevará a cabo en la Iglesia de Santa Lucía, Plaza Leclodio. Como pueden observar, aquí estamos viviendo tanto como cada año, demostrando la artesanía, la belleza de las chicas y sobre todo nuestro folclor. Gracias Sergio. Presentando nuestros medios de comunicación en español para todos los latinos, guía latina, extralatino. Es Carlos Dionto Puycón, soy el presidente de la hermandad del Señor de los Milagros, que está la imagen acá presente. Nosotros estamos también contribuyendo a publicizar nuestra tradición peruana acá en la fiesta de los pueblos. La exposición de lo que es el hábito para el hombre y la mujer de los cargadores y saumadoras, y también la exposición de fotografía de lo que ha sido el año pasado la procesión. Hace 21 años que estamos con los escalabrinianos siempre haciendo el stand. Sebelin Vialda coordinó la comunidad de Guatemala, y por eso hemos armado el día de hoy este pequeño stand, con todo el colorido, con todo el amor y la alegría que tiene Guatemala, como lo es el país de la eterna primavera, llamado también la tacita de plata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y el palo sigue, o sea que ni la lluvia puede prohibir que la gente se encuentre... ...haga fiesta y participe en armonía. Padre Sergio Durigó, Misión Latinoamericana de Roma. ¡Gracias! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Bolivia! 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 ¡Ya está y basta! ¡Ya está y basta! ¡No!